con el cariño de siempre te saluda tu hermana y amiga Irma hoy 17 de septiembre con el título donde la ofensa no te alcance te invito a que me acompañes a orar padre celestial una vez más te damos gracias señor por el amor padre tú eres un padre tan tierno tan cuidadoso eres un padre señor que se preocupa por nuestro bienestar ayúdanos señor a poder comprender ese grande amor ayúdanos señor a aprender cómo vivir en paz ayúdanos y enséñanos cómo vivir sirviéndote y brindando y dándote a ti la honra y la gloria porque lo pedimos en el nombre de jesús amén muy bien 17 de septiembre título donde la ofensa no te alcance cuando alguien me ofende intento elevar mi alma muy alto para que la ofensa no la alcance cuando alguien nos ofende la mayoría de las mujeres tenemos la tendencia a sentirnos víctimas y en torno a esto giran hábitos peligrosos que terminan de hundirnos comenzamos a darle vueltas a la cabeza analizando la ofensa imaginándonos situaciones reivindicativas en las que todos se dan cuenta de que fuimos injustamente tratadas nos aislamos porque el dolor siempre camina solo sentimos que merecemos una disculpa en definitiva vivimos en un estado de espera tristeza y automarginación que nos encadena puesto que las ofensas son una realidad ineludible de la vida madurar implica caer en estos extremos cuando alguien nos ofenda de palabra o de obra sino mantener un equilibrio y una fe que no hagan tambalear nuestro compromiso con cristo ni con su iglesia si precisamente ahí donde están las personas que nos ofenden ante una ofensa es fundamental que aprendamos a no caer en el victimismo a no permitir que nuestro derecho a la indignación por muy justo que nos parezca se apodere de nosotras de una manera tóxica ¿por qué es tan importante impedir esto? nos ayuda a entender el pasaje de Efesios 4 capítulo 20 versículo 26 y 27 si se enojan no pequen que el enojo no les dure todo el día no le den oportunidad al diablo como vimos en la lectura del 6 de agosto y creo que merece la pena recordarlo aquí para fijar conceptos a través de la repetición esa palabra que ahí se traduce por oportunidad y que otras versiones de la biblia recogen como lugar o cabida en el griego original es topos que significa territorio o territorio estratégico ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? que cuando permitamos que el enojo la ira la ofensa el enfado aun cuando sea por una causa justificada nos dure más allá de la puesta de sol de esa primer día estamos cediendo al diablo territorio estratégico en nuestra vida que le dará acceso a generar más puntos débiles por ejemplo amargura polarización prejuicio aislamiento espiritual deseos de venganza cuando alguien nos ofende cosa que con toda certeza sucederá antes o después tenemos una decisión que tomar perdonar perdonar inmediatamente y así negar al diablo la posibilidad de avanzar a una posición estratégica más en el conflicto cósmico por nuestras almas o rumiar lo sucedido continuamente y permitir que la ofensa se sobredimensione convirtiéndonos en soldados del enemigo con nuestra armadura y nuestros mecanismos de defensa o de ofensa recién aprendidos mi consejo para ti sé libre en Cristo pídele que él eleve tu alma tan alto que la ofensa no la alcance por mucho más que lo intente has aprendido hoy algo nuevo o has reafirmado algo que quizás tú ya sabías y es el no darle espacio al enemigo dentro de tu territorio estratégico para que él haga de ti lo que se le pega la gana hemos aprendido hoy que cuando venga la ofensa en el nombre del Señor no te dure sino que perdones avances no te estanques decía aquí el consejo que no permitamos que el enojo o la ira o la ofensa por más justificada que sea que dure en tu corazón y te amargue la vida dice el Señor en Efesios 4 26 y 27 si se enojan no pequen que el enojo no les dure todo el día no le den oportunidad al diablo tú y yo sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien incomodar a quien destruir buscando oportunidad porque eso es lo que él es un inoportuno buscando siempre espacio de robar la felicidad y desenfocarte quitarte la vista la mirada del único que puede ayudarte a sobresalir y ser feliz recuerda entonces no darle oportunidad al diablo que el Señor Jesús te bendiga y mantén una sonrisa en tu rostro y en tu corazón nos vemos en la siguiente en tu rostro en tu rostro